Muy buenos días, siendo la 10.36 se da inicio a la sesión extraordinaria número 50. Señor Secretario. Buenos días, existiendo el curum para sesionar, el primer punto estatable es la entrega que se hace de la propuesta del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEN para el año 2017 y el calendario de discusión. El documento se ha presentado, Presidente, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de ley 19.410 y está presente Doña Rosana Aravena, Directora de Educación de la Corporación de Desarrollo Educativo para hacer una breve discusión acerca de los contenidos del PADEN y su calendario. El calendario básicamente para iniciar la discusión. Señora Rosana, si algún colega no ha tenido la oportunidad de compartir con la señora Rosana Aravena y la Directora de Educación, ustedes saben que la activa directora de la Palma fue seleccionada para el equipo de anticipación del Ministerio de Educación. Así que, es la primera vez que está en el Consejo, ¿no? Sí, ya, ya. Bueno, ella es una directora con vasta experiencia en el colegio y su último trabajo fue en Peñalolén, como directora de un establecimiento municipal. Entonces, yo quería solamente, para efectos de acta, y obtener la aprobación del Consejo del cronograma de discusión del PADEN. Entonces, señora Rosana. El calendario de discusión del PADEN se entregó a cada uno de ustedes con los documentos y cestes. Y se indica que la oración del proyecto se realizó entre julio, agosto y septiembre. La entrega del PADEN fue el día 22 de septiembre, lo que indica la ley 19.0410, hasta la segunda quincena de septiembre. La Comisión de Educación, para analizar y realizar la discusión, nos vamos a convocar la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre. El PADEN tendría que estar aprobado el 10 de noviembre por el Consejo Municipal de la Comisión. ¿El plazo para su aprobación, cuándo es el 10? Es el 10 de noviembre, alcalde. ¿Señor? ¿Sí? ¿Quién preside la comisión? Yo, señor alcalde. ¿Habría que convocar? Convocamos entonces. ¿Sí? Sí, yo me pongo de acuerdo con hacer la convocatoria oficial. Muy bien. ¿Me ponemos de acuerdo? ¿Pero sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, la fecha está en la web de octubre. El señor de Arias convoca a las reuniones y se inicia la discusión del PADEN al 10 de noviembre. Probablemente, ahora, si es la aprobación por parte del Consejo el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Entonces, va a ser después del periodo electoral que se aprueba. Así es, alcalde. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Se va a poder aprobar el cronograma y vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el segundo punto es la solicitud del Consejo apruebe la siguiente solicitud previa pertenece a alcohol. Esta es la tercera vez que se presenta, presidente, la solicitud de don Felipe González Lizama. La dirección es de Venoso, Consoli, 5443 para el giro bodega elaboradora de cerveza artesanal. Como se discutió latamente, presidente, en los sucesivos consejos había discusión respecto a la validación. Se acompañó a este consejo la carta de la Junta de Vecinos respectiva y está presente don Alexis Carmona, encargado de la dirección de Seguridad Ciudadana, para exponer este tema. Te invitamos a sentarse, don Alexis, pero este es un tema ya latamente conocido por el consejo. Y lo único importante es que la Dirección de Desarrollo Comunitario y Seguridad Ciudadana concurrió con el presidente de la Junta de Vecinos al local donde va a funcionar este establecimiento de producción, de elaboración artesanal de cerveza y envió la carta dando su pleno respaldo porque se aclararon las dudas y pensaban que era una hotelería de espérdida. Entonces, no sé si los colegas están de acuerdo en que votemos inmediatamente. Sí, votamos. Entonces, se solicita al consejo aprobar la solicitud de patente de halcones de don Felipe González Lizarma, 15.564.162.2, dirección Veroso Consuelo y 54.43, bodega elaboradora de cerveza artesanal. ¿Tiene la prueba? Unánime todo el consejo. Muchas gracias, don Alexis, por sus fugaz pasos. Vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 3 de esta sesión es la solicitud del consejo apruebe el otorgamiento de subvención a las siguientes organizaciones. Esas son 11 solicitudes, presidente. La primera, la agrupación adulto mayor Aníbal Pinto por 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo fin de año. En segundo lugar, el club de adulto mayor Ayahuasco por 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo aniversario, mejoramiento de sede. En tercer lugar, el club de adulto mayor Dorado 70 por 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo fin de año. Al grupo adulto mayor Rayán por 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo fin de año. En quinto lugar, al club de adulto mayor Diabéticos Amigos de la Nueva Vida por 300.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo de aniversario. En el séptimo lugar al Club de Adulto Mayor, Taller Solidario María Madre de la Vida por 200.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo de fin de año. A continuación, el Club de Adulto Mayor Renaciendo Unido por 150.000 pesos para financiar parte de los gastos de mejoramiento de su sede. Después a la Junta de Sino y El Huasco por 500.000 pesos para financiar parte de los gastos de mejoramiento de sede. A la Misión de la Iglesia del Señor Templo Belén por 400.000 pesos para financiar parte de los gastos de adquisición de una máquina gastronómica. Después al Centro Día Nueva por 400.000 pesos para financiar parte de los gastos de paseo de aniversario. Y finalmente a la Casa Acogía Cripto Especial por 3.853.499 pesos para gastos operacionales. Las solicitudes presentes están a disposición de los concejales. La mayoría se discutió en comisión social. Está presente para exponer el punto doña Carolina Mesa, directora subrogante de desarrollo comunitario. Hubo reunión social, ¿no? ¿Hubo consenso en esto? Sí, hubo la comisión el jueves 15 de septiembre. Estaban todos los concejales y previa pregunta antes del consejo. Estamos dispuestos a votar en bloque todas las subvenciones, señor presidente. Lo sabemos así, entonces. ¿De acuerdo? Se solicita al consejo aprobar el ordenamiento de subvención a las organizaciones, según tabla junta y descritas por el secretario municipal. ¿Quién le va a aprobar? Unánime todo el consejo. Muchas gracias. Vamos al siguiente voto de la tarde. Bueno, el punto 4 final de esta sesión extraordinaria es la solicitud de exención de derechos. Las razones del manifiesto de beneficio comunitario a las solicitudes. Estas son de exención del pago de derechos para certificados de vivienda social, la recepción final y el número de las copropiedades que se indican. Es una larga numeración presente de tres conjuntos, el de Villa Venezuela, de Francisca Rennini y Castelán Norte 250, donde se individualizan la dirección, el blog y el departamento. Al igual que la semana pasada, está una solicitud de manifiesto de beneficio comunitario por la presentación de proyectos. Si hubiese alguna duda, está presente doña Pamela Rojas. Bueno, bien. Para exponer eventualmente el punto. Sí, pero instruzcamos el punto. Bueno, lo mismo que hemos pedido hace un último dos consejos, son todos documentos que se necesitan para la postulación, para las reglas de vivienda, el interior de las viviendas. Estamos en un periodo de postulación en serio, por eso es que las diferentes ejes que están trabajando con las viviendas, con los vecinos de la comuna, están solicitando que esta documentación, que por ser familias vulnerables y tienen un costo asociado, están solicitando consejos que puedan ser eximidos del pago. Bajo esta misma lógica que hemos hablado, en definitiva, para la postulación de mejoramiento de viviendas de familias que están bajo el 60% de la población más vulnerable y son todas casas con viviendas sociales, con descasos recursos. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Vamos a presionar a votar entonces. Se solicita al Consejo Municipal aprobar la exención de derechos por manifiesto de beneficio comunitario para certificado de vivienda social de la exención final y número de las contrariedades que se indican en tablas juntas correspondientes a la vía Venezuela, Francisco de Rímenes y Castelán Norte 250. ¿Quién me aprueba? Unánime todo el Consejo Municipal. Muchas gracias. Siendo las 10.42, se da por semana la sesión extraordinaria número 50. Gracias.